Propició que operen a una programación de contingencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿De qué se trata? Está aquí en el estudio Noé Espinosa, director de investigación y desarrollo en ICUSEC. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Bueno, pues, Noé, ¿de qué información tenemos hasta este momento? ¿Y qué es lo que pudo haber ocurrido? Mira, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, información real, realmente todavía no hay nada, nada oficial. Se dice que todo el mundo está siendo el forense. Después del forense, yo creo que nos van a poder dar respuestas muy concretas. Actualmente hay muchas, muchas hipótesis y obviamente lo que se dice y lo que se está diciendo es que hubo un hackeo. Pero sin duda alguna México ya es blanco de ciberataques. Por ahí hay gente que dice, pudo haber sido un error. Hay gente que dice, sí, fue un ataque. Hay gente que dice, a nosotros no nos afectó, a ustedes sí. Pero yo creo que es falta de interés también de las entidades dar a conocer lo que realmente está sucediendo o pudo haber sucedido. Aún a pesar de eso, se están haciendo los análisis. Todavía se está haciendo la investigación en cada una de las áreas. Los bancos concretamente han descartado un ataque. Lo han descartado al 100%. No sabemos si es que, porque esa es la versión que tendrían que dar, que es lo políticamente correcto dar a conocer en ese sentido, pero pues no se había tenido antecedente de este tipo, que hubiera problemas concretamente al momento de hacer traspasos, de hacer transferencias, de que la gente se la pagara, que se dispusiera de efectivo. Aunque existe una norma actualmente que obliga a los bancos a decir, sí, yo fui víctima de un ataque, yo creo que difícilmente van a decir, sí, fui víctima, porque dicen que es más difícil crear una empresa nueva que rehacer una nueva cuando tu imagen está dañada. Entonces, imagínate que la imagen se dañe a decir, yo fui. Entonces, por ello yo creo que actualmente las respuestas se están buscando y en eso se está trabajando. Y repito, se están haciendo los análisis forenses. Cada entidad está haciendo sus respectivos análisis. Basados en eso dirán, ¿sí fue un ataque o no fue un ataque? Sí. A ver, te lo planteo de la siguiente manera. Entonces, no hay. ¿Suena y se ve a que pudo haber sido un ataque? ¿Es característico lo que vimos, lo que ocurrió desde el viernes pasado hasta hoy, que pudo haber sido producto de un ataque? Todo suena a que pudo haber sido un ataque de denegación de servicio. ¿Ok? Denegación de servicio es decir, no hay servicio o el servicio es muy lento. Suena a eso, pero también pudo haber sido un error. También pudo haber sido N número. Hay N número de hipótesis, pero de nuevo, si no se hace un estudio y se verifica exactamente qué es lo que sucedió, no podemos decir, sí, sí hubo un ataque. Sería muy responsable decir, sí hubo un ataque. ¿Es posible que hubiera existido un ataque? Sí, sí es posible. Sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. ¿Ha ocurrido en otros países algo similar? Claro, claro. Inclusive aquí mismo en México ha ocurrido diferentes tipos de ataques en entidades financieras, N número de ataques, pero de igual manera no han tenido ese impacto hacia la sociedad como en este caso, ¿no? Y hoy en día lo está teniendo, por eso se están buscando las respuestas. ¿Cómo está México y sobre todo en este sector financiero, económico financiero, en cuanto a protección? ¿Qué tan vulnerables somos en ese sentido? ¿Qué tan vulnerable es o puede ser nuestro sistema? Y de ahí, pues podemos ligarlo al tema gubernamental de empresas de paraestatales pertenecientes al gobierno. Mira, en la experiencia que hemos tenido del sector financiero, vemos que el sector financiero está invirtiendo grandes cantidades de dinero en sus arquitecturas de seguridad. Por lo cual te puedo decir que tienen tecnologías de punta, todos los bancos tienen tecnologías de punta, pero aún así los ataques siguen pasando. Recordemos que siempre, siempre el eslabón más débil es el usuario. Y en México exactamente nos falta eso, el tema de educación, educación en temas de seguridad. Creo que ese es uno de los principales problemas. Independientemente de eso, aún teniendo las tecnologías de punta, los bancos siguen siendo vulnerables, es decir, siguen siendo foco de ataque. Inclusive se puede decir que la gran mayoría de los ataques no vienen desde el exterior, vienen desde el mismo interior. Podemos poner muchos casos, el caso más sencillo, yo pongo a alguien repartiendo un USB fuera de una entidad financiera, agarran este USB, van y lo colocan dentro y eso trae algún malware. Específicamente para realizar un ataque hacia una entidad financiera. Y va a pasar. ¿Por qué? Porque hoy en día algunas tecnologías, por ejemplo los antivirus, ya no funcionan. Ya no funcionan. Entonces puedes hacer un ataque de día cero específicamente por una entidad y lo puedes vulnerar. Y puede ser desde un correo electrónico, desde un mensaje enviado por un celular, en fin. Así es. Te ponía el ejemplo de un USB. Alguien está repartiendo USBs en la calle, se lo lleva y lo van a meter a su máquina. Inclusive, lo más usado ahorita obviamente es el sistema de correo. El sistema de correo. Así es. Un ataque que le llaman de ingeniería social y obviamente el foco principal somos nosotros los usuarios. Bien. ¿Las consecuencias de este tipo de ataque son además de la parte económica, la vulnerabilidad para el público y para este tipo de instituciones? Así es. Yo creo que uno no ve lo que te pasa hasta que te afecta directamente. Hoy muchos fuimos afectados directamente, por eso estamos viendo en magnitud, en noticias este tema. Pero de nuevo, si no lo ves directamente afectado de ti, dices, pasa. O sea, no hacemos mucho, no hacemos más. ¿Qué podemos hacer? Una es realmente prepararnos. Es involucrarnos más en temas de educación, de educación en temas de seguridad informática. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo demás le toca a las mismas entidades con su tecnología, con sus procesos, etc. Estar cuidando ese tipo de procesos. Y en el caso de nosotros, el ABC, si es que no tenemos ese tipo de educación, ¿por dónde empezamos? Mira, dicen por ahí que para ver tienes que pertenecer. Todos tenemos una red social, todos usamos nuestro teléfono, aplicaciones, etc. Y no podemos dejarlas de usar, simplemente yo creo que tenemos que hacerlo de manera consciente, adecuada. Precavidad. Precavidad. Poco confiable. Muy bien. Luis Pinoza, muchas gracias por estar con nosotros. No, aquí Héctor. Gracias.